PULPO DE BONDI BEACH Los madrugadores que bajaron a la playa se encontraron con una vista única, ya que una grieta masiva del mundo del revés emergió en la arena durante la noche. Tentáculos similares a los de un pulpo sobresalían del brillante centro carmesí de la fisura, y los transeúntes detuvieron sus actividades matutinas para contemplar la escena inusual como nunca antes se había visto. Los famosos socorristas de Bondi Rescue establecieron un cordón de seguridad alrededor del edificio alienígena mientras inspeccionaban meticulosamente la fisura. Más la multitud grew larger y más grande en la especulación sobre lo que era la estructura crecía, se descubrió que el rift de mundo del revés señalaba la llegada de Stranger Things 4 en Australia. Stranger Things es un programa de televisión de ciencia ficción enormemente popular en Netflix que regresaba para una cuarta temporada para los no iniciados. Y si no has oído hablar de él, ¿dónde has estado? Por lo tanto, toda la conmoción era solo un efecto especial para el programa. Sin bromas, camello más alto del mundo. El camello más alto del mundo atrajo a los visitantes a la segunda edición del Festival del Rey Abdulaziz para camellos, celebrado en Sayajid, en la parte sur del desierto de Ad-Dana, fuera de Riyadh. El camello de seis años tiene aproximadamente tres metros de largo y 2.4 metros de altura desde el hombro hasta el hombro. La exposición del camello más alto fue uno de los eventos animales poco comunes del festival, que también presentaba el camello más corto, camellos de dos jorobas y camellos de dos colores. El Festival del Rey Abdulaziz para camellos se ha dedicado a mostrar el patrimonio camellero y educar a los visitantes sobre los nombres y colores de los camellos, entre otras cosas. Gaur salvaje Descubre al verdadero rey de la jungla y la verdadera inspiración detrás de Red Bull, el Gaur. Con su musculatura robusta y sus poderosos cuernos, esta especie de ganado salvaje es el asesino definitivo de tigres. En los densos bosques de Asia, donde el Gaur, o vison indio, deambula libremente y domina el paisaje, los depredadores, como los tigres, deben cuidar sus espaldas. El tamaño y la fuerza del Gaur, y su feroz determinación para proteger su territorio de cualquier depredador que se atreva a cruzarse en su camino, son un espectáculo que vale la pena ver. Pero son las épicas batallas del Gaur contra el poderoso tigre las que realmente muestran su dominio en la naturaleza. Aunque una batalla entre dos Gaur también vale la pena ver. Tiburón ballena largo El tiburón ballena es la especie de pez más grande del mundo. Puede crecer hasta más de 40 pies de largo. Estos gigantes, a pesar de su otro apodo de tiburón, son tan pacíficos que los snorkelers y buceadores los buscan para nadar junto a ellos. Cuando se trata de peces gigantes, este tiburón ballena encontrado muerto en Pakistán es impresionante, con 36 pies de largo. Parece aún más grande cuando está fuera del agua como este. Mira el tamaño de este pez junto a la gente. Bagre gigante Olvídate de la captura del día. Este pez tiene el potencial de ser la captura del siglo. Cuando un pescador italiano usó una caña de pescar y un carrete para atrapar un bagre de 127 kilos, pudo haber establecido un récord mundial. El pez gigante era un bagre europeo de 2.67 metros de largo, apenas unos centímetros y unos cuantos kilos menos que el bagre europeo más grande jamás capturado según los registros. Dino Ferrari, un pescador italiano, capturó el enorme pez en el delta del Po de Italia, el mismo río donde hace unos años se capturó un bagre europeo de récord. Sportex Italia, el patrocinador de Ferrari, afirma que el pez es un récord mundial para la pesca con caña. Ferrari, un experimentado pescador de bagres, enganchó el pez del tamaño de una ballena desde su barco y lo trajo después de una lucha de 40 minutos. Tomó muchas imágenes con la bestia, incluida una para demostrar la capacidad del pez para consumir a un humano. Afortunadamente para Ferrari, los bagres europeos solo comen insectos, peces, ratas y patos. El pez podría haber alimentado a la familia durante una semana, pero Ferrari decidió devolverlo al mar. Los bagres europeos pueden vivir hasta 30 años, por lo que el monstruo de Ferrari puede tener más crecimiento por delante. Caballo Shire El caballo Shire es uno de los caballos más grandes del mundo y es famoso por poder tirar de algunas de las cargas más pesadas. Hoy en día, el caballo Shire se usa para actividades recreativas y diversas disciplinas de tiro. Debido a que este caballo es enorme y tiene la reputación de ser tranquilo y amable, a menudo se le llama el gigante dócil. Este caballo tiene una cabeza masiva que va perfectamente con su construcción muscular y grande. Tiene un pecho ancho y hombros anchos, y la parte trasera de sus patas está cubierta con algunas plumas pesadas. Pueden medir hasta 5 pies de altura y pueden pesar casi 2.000 libras. Viven hasta 30 años. Son extremadamente poderosos. Uno de los caballos más fuertes del mundo y también son fáciles de entrenar. Hoy en día se utilizan para montar, entrenar y eventos especiales, pero aún así aportan su peso, sin juegos de palabras cuando es necesario. Lolón el cocodrilo. Medido a 20 pies y 3 pulgadas y pesaba 2.370 libras. Lolón fue el cocodrilo más grande en cautiverio. También fue el cocodrilo más grande jamás medido de hocico a cola. Lolón era un cocodrilo de agua salada del Indo-Pacífico. El experto en cocodrilos australiano, el Dr. Adam Britton, sedó y midió a Lolón en su recinto en noviembre de 2011 y lo confirmó como el cocodrilo más largo del mundo jamás capturado y colocado en cautiverio. Fue capturado en un arroyo de Bunawan, en la provincia de Agusán del Sur, en Filipinas, el 13 de septiembre de 2011. Fue capturado con la cooperación de la unidad de gobierno local, residentes y cazadores de cocodrilos de Palawan. El gigantesco cocodrilo fue cazado durante un periodo de tres semanas. Una vez que fue encontrado, se necesitaron alrededor de 100 personas para llevarlo a tierra. Se volvió agresivo en varios puntos durante la captura y rompió dos veces las cuerdas de restricción antes de ser asegurado adecuadamente. Se estimaba que tenía al menos 50 años. Se sospechaba que Lolón se había comido a un pescador que desapareció en la ciudad de Bunawan y de consumir a una niña de 12 años, cuya cabeza se descubrió dos años antes. También era el principal sospechoso en la desaparición de caballitos de mar en la zona. En el examen del contenido estomacal después de su captura, se encontraron restos de búfalos de agua reportados como desaparecidos antes de la captura de Lolón, pero no se encontraron restos humanos. El cocodrilo recibió el nombre de Ernesto Lolón, Goloran Cañete, uno de los cazadores de cocodrilos veteranos del Centro de Reserva de Cocodrilos y Vida Silvestre de Palawan, quien dirigió la caza. Después de semanas de acecho, la caza de Lolón afectó la salud de Cañete. Murió de un ataque al corazón varios días antes de que se capturara al cocodrilo. Nutria gigante de río La nutria gigante de río, a veces conocida como el lobo de río, es la nutria más grande del mundo y un miembro de la familia Mustelidae, alcanzando longitudes de hasta seis pies. La nutria gigante de río se encuentra exclusivamente en tres sistemas fluviales, el Amazonas, el Orinoco y el La Plata. Esta nutria es una excelente nadadora con un cuerpo aerodinámico y pies palmeados, bien adaptada tanto a entornos terrestres como de agua dulce. Se alimenta principalmente de peces y cangrejos, pero ocasionalmente atrapa pequeños caimanes y anacondas. Debido a sus apetitos similares, compiten por presas con jaguares y caimanes adultos más grandes. Las nutrias gigantes de río son depredadores especialmente efectivos porque sus bigotes detectan vibraciones en columnas de agua, ayudándoles a localizar presas. También tienen un apetito voraz, devorando de seis a nueve libras de comida todos los días. Debido a que la nutria gigante de río es un depredador tope en entornos acuáticos, ayuda a controlar los niveles de población de especies de presas, lo que ayuda a mantener el equilibrio en el ecosistema del río. También son buenas especies indicadoras, lo que significa que la salud de la gran población de nutrias refleja la salud de todo el ecosistema del río. El sapo toro gigante Además de ser enormes, como puedes ver en nuestra miniatura, los sapos toro gigantes son carnívoros y comen otros sapos y aves. El sapo toro africano es agresivo. Puede inflar su cuerpo y atacar a un intruso con su enorme boca abierta. Marcuse Rangel compartió fotos de un sapo toro de 13 libras que capturó en Batesville, Texas. Parece que la criatura bulbosa había sido disparada, según Marcuse, sosteniendo una escopeta en la mano mientras maneja al sapo. Las reacciones ante la criatura fueron mixtas, con muchos cuestionando si realmente tenía ese tamaño. Y lo entiendo, porque esta rana es casi tan alta como su cazador. Mastín tibetano El perro mastín tibetano se originó en el Tíbet hace décadas. Los mastines tibetanos fueron originalmente criados para proteger el ganado y la propiedad, y continúan haciéndolo hoy en día, pero también son excelentes mascotas familiares y perros de exposición. Estos cachorros son enormes cariñosos cuando se trata de sus parientes humanos, a pesar de su imponente estatura. Los extraños deberían ser cautelosos, y las presentaciones por parte de humanos de confianza pueden ayudar mucho. Puedes ver lo enormes que son realmente estos perros en este clip. Este dueño tiene dificultades para contener al perro. Este perro parece más un oso que un perro. Con ese pelaje largo y esa cabeza grande, no es de extrañar que sea un buen perro guardián. Mira cuando se levanta sobre esta jaula. Es aún más intimidante. Girafa más alta. Kat Hansen, del zoológico de Australia, sabía que Forest estaba por encima de todos, pero demostrar que era la jirafa más alta del mundo no fue fácil. Las jirafas son animales cautelosos, a pesar de sus cálidos y gentiles ojos marrones. Tomó meses ponerlo junto a una regla para verificar su altura. La prioridad de los cuidadores era asegurarse de que estuviera cómodo en el entorno. Sin embargo, atraerlo con comida y hacerlo estar erguido con las cámaras rodando es una tarea difícil. Tomó al equipo muchos meses tener éxito, pero el trabajo valió la pena. Forest ha sido oficialmente reconocido como la cosa viviente más alta del mundo por Guinness World Records. La jirafa aún está creciendo a los 12 años. También es muy popular entre las damas, teniendo tres novias y siendo padre de 10 crías. A las jirafas puede que no les guste abrazar, pero los cuidadores pueden tocarlos y pedirles que levanten sus pies para brindarles el mejor cuidado posible para que vivan una vida larga. Canguro monstruoso. Australia. Australia es un país único que alberga marsupiales. Todos somos conscientes de que Australia es el hogar de una amplia variedad de marsupiales. Para aquellos que no están familiarizados con los marsupiales, son criaturas que llevan a sus crías en bolsas. Koalas y canguros son los dos marsupiales más conocidos. De todos modos, has notado que los canguros machos tienen físicos esculpidos como los de Arnold Schwarzenegger. Cada canguro macho posee bíceps que harían sonrojar a un humano. Los canguros tienen cuerpos musculosos por varias razones. Los canguros machos con más masa muscular son preferidos por las hembras sobre aquellos con menos músculos. Los canguros tienen las piernas más musculosas y robustas de cualquier mamífero saltarín. Sobre todo, los canguros están genéticamente predispuestos a ser musculosos. El músculo representa la mitad de su peso. Debido a esto, son criaturas naturalmente musculosas. Los machos de mayor tamaño pueden pesar hasta 200 libras. De forma regular, los canguros machos participan en intensas peleas de boxeo y enfrentamientos feroces por la dominancia. Y no es raro ver a un canguro seriamente musculoso. Los canguros rojos machos tienen pechos y abdominales enormes y firmes, así como bíceps notables. Los bíceps de los canguros son sorprendentes de ver. Los canguros luchadores no son exactamente criaturas pacíficas y las peleas y desacuerdos son comunes. Sin embargo, las batallas más intensas son entre machos y hembras. En estas batallas, que pueden ser feroces y brutales, el canguro más fuerte en forma y robusto suele ganar. Patrick, el wombat más grande. Patrick, el wombat común más antiguo y grande conocido en vida. Pesa 84 libras y tiene 29 años. Patrick ha pasado prácticamente toda su vida en el Parque de Vida Silvestre de Bayarat, en Victoria. Después de quedar huérfano de bebé, fue criado por los dueños. Patrick fue liberado varias veces en la naturaleza por el personal del parque, pero no pudo defenderse contra otros wombats. Patrick posiblemente sea también el wombat virgen más antiguo en vida, dado que nunca ha tenido descendencia ni compañeros en general. Patrick solía encontrarse con los visitantes del parque en una carretilla cuando era más joven. Ahora, Patrick aparece en televisión, posa con los visitantes, sirve como embajador de la ciudad y disfruta de su estatus como una estrella local. Suena como si Patrick hubiera hecho una vida bastante notable para sí mismo. Gran Danés Zeus Los Gran Danés son conocidos por ser perros altos y masivos, y Zeus, el Gran Danés, era famoso por ser nombrado el perro más alto del mundo por el libro Guinness de los récords mundiales. Zeus medía 7 pies y 5 pulgadas y tenía 3 pies y 8 pulgadas desde su pata hasta la cruz. Ahora, eso es un perro muy alto, pero viendo las imágenes de este Gran Danés, es triste ver lo extremadamente frágil y delgado que estaba. Un perro grande como ese necesita ser alimentado con alimentos crudos y nutritivos, o de lo contrario se desmoronará, y eso es exactamente lo que sucedió después de solo 6 años. Muchas personas dirán que es normal que un Gran Danés muera joven, pero yo tuve un Gran Danés que vivió hasta los 14 años. Tina Tina, que medía 20 manos de altura, había adquirido oficialmente el título de caballo más alto del mundo. Tina medía aproximadamente 7 pies de altura. Había superado al ex poseedor del récord, Radar, que medía un poco más de 19 manos de altura. Los cuidadores de Tina no esperaban que nada saliera mal, así que esperaban que alcanzara aproximadamente las 23 manos. Sin embargo, después de someterse a una cirugía de cadera, aunque todo parecía hier perfectamente después de la cirugía, cuando Tina regresó a casa, colapsó rápidamente, sin volver a ser vista nunca más. Se pasaron 30 horas de atención veterinaria urgente intentando salvarla antes de que muriera. Aunque Tina ya no está, y el caballo al que superó recuperó su título, ella es recordada y querida profundamente. Falleció en abril de 2008 a la edad de 4 años. Sushi El ave gigante Si has estado guardando la esperanza de que Harry Potter no sea completamente ficticio, deberías viajar a Uganda. Un hipogrifo de la vida real exige que los invitados se inclinen hacia él. Los hipogrifos, como todos sabemos, son criaturas mitad águila, mitad caballo que se dice que son pacíficas, sensibles y orgullosas. Sushi, el espátula gris, se asemeja a la criatura legendaria en apariencia y comportamiento. Cualquiera que desea acariciarlo primero, debe inclinarse ante él antes de acercarse a una distancia de contacto. Sushi reside en el Centro de Educación sobre Vida Silvestre de Uganda en Entebe y fue captado por la cámara de Mark Dudley, un fotógrafo aficionado. Según Mark, hay menos de 5.000 cigüeñas espátula en el mundo. Las cigüeñas espátula, como Buckbeak, son enormes y pueden causar mucho daño si así lo desean, por lo que es crucial seguir las leyes del ave. Si te inclinas, él responderá, permitiéndote acercarte y tocarlo. A Sushi le dieron su nombre los cuidadores y el personal porque su comportamiento les recordaba a la cultura japonesa, donde es costumbre saludar a los visitantes inclinándose. Los cuidadores no están seguros de por qué el ave se inclina, si es un comportamiento aprendido de las personas, si ocurre en la naturaleza o si el ave lo adquirió por sí misma. Sea cual sea la causa, Sushi es un ave única. El gallo más grande, Merakli. Ahora dirigimos nuestra atención a un enorme gallo, considerado el más grande del mundo. El gigantesco gallo, llamado Merakli, vive en una granja en Kosovo y mide 3 pies de altura y pesa alrededor de 17 libras. El gallo Brahma más grande que la vida originalmente llamó la atención en 2017, cuando un video de él deambulando por su corral se volvió viral, dejando atónitos a espectadores de todo el mundo. Los espectadores no podían creer lo que veían. Muchos pensaban que era un montaje, e incluso especulaban que era un tipo disfrazado. Los gallos Brahma son una raza de pollos enormes que fueron producidos en Estados Unidos a partir de aves originalmente importadas del lejano oriente, con un gallo Brahma pesando ligeramente más de 10 libras en promedio. Merakli es todo un ejemplar y planea seguir siendo así. Rata albina. Si pensabas que las ratas de Nueva York eran grandes, imagina ver una rata de este tamaño en tu sótano. Esta rata albina blanca es monstruosa, pero parece bastante dócil, ya que no se mueve, mientras el hombre en el video la sostiene. Este roedor es casi tan grande como un carpincho, excepto que es blanco. ¿Podría ser una broma práctica? ¿O este tipo realmente encontró esta rata en su sótano? Tu conjetura es tan buena como la mía. Cabra montés masiva. Cuando la mayoría de la gente piensa en cabras, imagina criaturas pequeñas e inofensivas con pequeños cuernos y los ojos más espeluznantes que hayan visto. Las cabras monteses suelen ser más grandes que tu cabra de granja promedio, midiendo aproximadamente 39 pulgadas de alto en el hombro y pesando hasta 260 libras en los machos. Pero la cabra en este video es el gigante de las cabras monteses, o, dicho de otra manera, el Sean Oakman de las cabras monteses. Imagina ir en bicicleta por una serpenteante carretera de montaña, admirando el paisaje y viajando a solo alrededor de 25 millas por hora para evitar caer por el lado de la montaña, cuando te encuentras con esta criatura mirándote fijamente. Gorila de espalda plateada Los gorilas de espalda plateada habitan en dos parques protegidos africanos ubicados en las tierras altas. También son conocidos como gorilas de montaña. Los gorilas de espalda plateada se desplazan por sus territorios de entre 10 y 15 millas cuadradas, alimentándose y descansando durante el día. Debido a que los gorilas son migratorios, construyen nuevos nidos cada día al anochecer, utilizando ramas dobladas de los árboles o hierbas del suelo. Los gorilas de espalda plateada tienen aproximadamente 6 pies de altura, o alrededor de la altura de un hombre adulto, mientras que las hembras tienen alrededor de 5 pies de altura. Los gorilas de espalda plateada pesan alrededor de 350 libras, lo que es aproximadamente el doble del peso de un hombre adulto. Los gorilas son herbívoros, lo que significa que se alimentan exclusivamente de vegetación. Pasan la mayor parte de su tiempo buscando comida y consumiendo bambú y vegetación frondosa. Los gorilas de espalda plateada no fueron descubiertos hasta 1902. Actualmente, las personas están destruyendo su entorno mediante la agricultura en la tierra y la tala de árboles para obtener combustible. Los cazadores furtivos también matan gorilas, y a veces son capturados en trampas diseñadas para otros animales. El gorila de espalda plateada es la especie de gorila más amenazada del planeta. Vimos algunos animales grandes en estos videos, pero el que más me impactó fue esa gigantesca rata blanca. No solo se trata de su tamaño, sino también de su color y lo dócil que era. ¡Qué animal tan misterioso! ¿Cuál fue tu favorito? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este video, por favor, danos un like y déjanos saber en los comentarios qué opinas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!